Bueno, bienvenidos, tenemos un menú musical variado, vamos a comenzar con la cundiamba Kenia Tambor, directamente desde la ciudad de Barranquilla. Y aquí para empezar, tenga un fuerte aplauso para el grupo Kenia Tambor, su vecina. ¡Gracias! 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 ¡Oh, no recognizingos, queridos guitarra! ¡EstánGrandes tradicionales sonido! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y este es uno! ¡Arriba! ¡Oye! ¡Arriba, rara ¡Fuera! ¡Fuera! "'Mari Caballó! "'Mari Caballó! "'Mari Caballó! "'Mari Caballó! ¡Gracias! 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 Música 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 Música